Si me llamo, ¿quién es? ¿sabes? ¿tú a ver? Si te acuestas a mi lado, no se sabe por qué Hablada y esforzada, ¿estás visto creerse? Y con tu corazón estás llorando otra vez Y con tu corazón estás llorando otra vez Y con tu corazón estás llorando otra vez Juntando con las flores en mi grande Demasiado grande para cobrirme Y con tu corazón estás llorando otra vez 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 Música Con la ventana era una chica de 10 Música Demasiado tarde para comprender Música 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 muertas persiguiéndote y ya me tratan muertas persiguiéndote